Sus virtudes ensalcemos, gloria, gloria, alabanza y honor Para una tierra de encantos, que llevamos muy dentro de nosotros Para mi tierra, Chocohana El 3 de septiembre en la noche, sale la alborada Toditos los barrios se juntan, en la madrugada Y entre voladores, chirimías, todos celebramos Y vibra en nosotros la fe que le tenemos a San Pacho Y los barrios, hacen sus disfraces, siempre protestando Y los arcos, tienen un misterio, al paso del santo Niches de rodillas, sudorosos, cumpliendo una manda Se escuchan los gozos, y sentimos el llanto en el alma Y mechones de velas alumbran la cara del santo Y los ojos de este entasiado, parecen mirarnos San Pacho bendito, te decimos, tú eres la esperanza Buscamos a través de la fe Lo que la dicha no alcanza San Pacho bendito, todos los que te rezamos Ay San Pachito Para que siempre nos protejas, y nos hagas un milagro Ese es tu pueblo San Pacho, que siempre te ha venerado E idolatrado San Pacho bendito, todos los que te rezamos Oye San Pachito Para que siempre nos protejas, y nos hagas un milagro Y te cantamos San Pacho, también te rezamos Porque en ti, todos confiamos San Pacho bendito, todos los que te rezamos No nos abandones Para que siempre nos protejas, y nos hagas un milagro Un milagro, un milagro, un milagro San Pacho siempre, de ti lo esperamos San Pacho bendito, todos los que te rezamos Recordando a los Zambacheros viejos ¡Ahí! ¡Ahí dice la gente! Viene en ti andrán Y la rumba se prende Viene en ti andrán Bien cubito, los barrios negros Viene en ti andrán Se dan guarapo aguardiente Viene en ti andrán Ahí se añoran los viejos Viene en ti andrán San Pacho ausente Viene en ti andrán Música Ahí se escucha el jolgorio de los yequiteños Y en la yeca grande a la fiesta le ponen empeño El silencio Roma César Conto mira a todos gozando a los buenos Y en la Alameda conquisto rey y ponen su ley Margarita Tomás, pere, pan de yuca La fiesta le gusta Y el niño que su caramba que le di que revolú Y también la Esmeralda, la Coimbra, la Calle de las Águilas Para todos con amor Música